Vale, yo quería hablar de esto. ¿El vídeo es el lila, el tuyo? Sí. Vale. ¿Es este? Es este, sí. ¡Ay! Un momento. ¡No! Es una fantasía. Yo cuando vi el packaging pensé... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo os tengo que decir que para lo que es este champú, a mí no me ha encantado. ¡Hola, pillitas! Pues por fin han acabado, ¿no? Porque yo, no sé, es que sinceramente... ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Sinceramente, no sé ni lo que hay dentro de la bolsa. O sea, yo sé que he ido metiendo cosas, pero hoy he cogido la bolsa, he venido y... ¡Sorpresa! Sí. Muy bien. Yo tengo cosas también de hace mil años. Y estoy segura que no tengo todo lo que he acabado porque... No, algo mío que yo creo que también se ha ido por ahí. Yo creo que sí, que se ha escapado. Pero no pasa nada porque hay bastante cosa. Entonces, antes de seguir, sobre todo, suscribíos al canal, por favor. Que como siempre os decimos, sois muchas más las que no estáis suscritas y no os veis y las que estáis suscritas. Y es totalmente gratis. Así que, por favor, suscribíos. Y darle a la campanita si os avisara del vídeo del viernes y del domingo. Y también seguidnos en Instagram. Y aquí tenéis en Instagram. Los unos de veros que tenéis son estos. Es que de verdad tampoco... Ahora ellos pueden sentar y escucharnos. Mira, voy a sacar una cosa. Mira, 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 mira. ¡Oh! Muy bien, ¿ves? Yo esto de nuevo lo tengo acabado y no lo he traído. Y lo he traído. Todos los cafés en grano que hemos... he probado de Incapto. Chan, 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 chan. Bueno, os los traigo porque junto con café de finca os los traigo porque son mis cafés en grano favoritísimos. Real que esto es otro level. O sea, el café que tú tomes de cápsula, yo hasta ahora tomaba o de cápsula o café ya molido, de tu este natural también, pero ya molido, it's good, está bien, pero esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Totalmente. A mí Jordi me estaba diciendo, tengo un problema y es que me estoy acostumbrando... Al buen café. Mi parada se está acostumbrando a este café y luego voy a ir a cualquier sitio y no me gusta. Y lo encuentras con perdón, cualquier café que te pongan, te sabe a quemado. Es fuerte. Mal. Sí. Entonces... Más chibarita, te vuelves chibarita. Sí, sí, porque bueno, es lo que hay en casa, pues si a ti te gusta el café, eres cafetero, pues es una buena inversión. Como siempre, no sé si estamos actualizando y tenemos abajo el link de Incapto para que se suscriban el descuento. No, creo que no. Pues vamos a ponerlo. Esto realmente no es public, pero... No me va para nada. Nos lo hemos terminado y la verdad es que tenemos muy buenas referencias que daros, así que bueno, pues lo dejamos más que nada porque si sois cafeteros, pues tiene un montón de variedades distintas que podéis pagar. De todo el mundo. Tienen packs de descubrimientos que, oye, pues creo que están muy bien y salen bastante bien y encima creo que te hacen descuento si te suscribes al café, en plan que te van mandando café para que no te quedes sin. Sí. Te hacen un descuento en la cafetera que alucinas. Sí. En plan... Si coges suscripción de café, sí. Está bien porque en la web tú puedes suscribirte a que el café te venga pues de manera periódica cada X tiempo, entonces te olvidas un poco de comprar café, sabes que siempre te llega. Claro, tú le dices, yo me hago normalmente dos espresos al día, ¿vale? Entonces ellos hacen un cálculo y dicen, vale, pues necesitarás tanto grano, tal, y más o menos te calcula, luego lo puedes modificar, pero... Y haciendo esto, si compras la cafetera te sale bastante más rebajada de lo que vale normalmente. Bastante, bastante. Que también es un punto muy clave para tener buen café en casa. No, no. O sea, os lo digo porque ha sido un antes y un después. Me acuerdo que una chica me dijo, ah, pero lo estás haciendo, ¿no te gustaba mucho la de Create? Bueno, claro, es que no había probado otra cosa antes, o sea, la última que tenía era la de Create, pues también me gustaba, obviamente, pero cuando pruebas esto... Yo tenía una secoteca que también era muy molona y está muy bien porque no era de cárcel. Sí, la samba, yo también la tenía. Pero es lo que te digo, después Jordi ha probado el café en una máquina automática que te muele al momento, me dice, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, una cosa, tenéis que tener en cuenta que las cosas se van probando y seguramente iremos probando cosas mejores de las que tenemos, por lo que, bueno, una cosa no quita la otra. Pero, obviamente, ahora, o sea, a día de hoy, esta es la mejor que he probado y no es que saque la variación, es que es la realidad. No me pueden inventar las cosas. ¿Ves? Esto me lo he dejado yo. Dos perfumitos. Acabaditos. Acabaditos de perfumar. Porque, a ver, tengo tantos que es muy difícil que yo pueda terminar un perfume, porque tengo muchos, entonces voy variando y me pongo 500.000. No siempre me pongo el mismo. Pero debo decir que con estos dos he tenido bastante crash, ¿vale? Uno de ellos es el 1088, que es el Burberry Goodest, que la verdad es que es muy bueno porque tiene una base dulce, pero... De flor blanca también. Sí, dulce, flor blanca, que es una combi que siempre va bien. Pero es que huele muy bien, como a limpio. Sí, huele muy bien. ¿Sabes? Huele como a limpio. Sí, huele bien. Me encanta. Entonces me la he puesto muchísimo también en verano, en días que necesitaba algo así como un poco más fresco. Igual me he pasado con la Play de Givenchy. Limpio. Esta no te la he oído nunca. Joder, me la he puesto un montón. O sea, ya lo veo, pero me refiero... Nunca te relacionaría con este olor. Pero que huele bien. Muy bien. Vale, me encanta. Play. Play. De Givenchy. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Literalmente me encanta tanto que la Burberry Goodies me la he pedido ya en la lista de cumpleaños, reyes o lo que venga. O sea, la quiero porque es que me la he bebido, literalmente. Y esta, no lo sé porque la quiero probar en la piel, porque esta me queda muy bien. Pero quiero probar la Play de Givenchy real, que tal me queda en la piel, porque a veces puede variar un poquillo, entonces me gustaría probarla antes. Repetiría, evidentemente, el sí. Pues yo tengo colonias de bebé, porque estas son las colonias que he utilizado básicamente hasta ahora con Gio. Esta vale 10 euros en druni y huele muy bien. Es la Oh My Bebé. Huele como un poco a talco. Aunque aún queda un culillo, pero como he visto que quedaba poca. Sí. Huele muy bien esta. Huele a Gio. Sí, huele muy bien. Y la Toast Baby, que también, bueno, es que la tengo nueva ya en casa, porque también huele a Gio, porque huele a sí y ya. Perfume, es que no es el típico perfume de Luco, ¿vale? Que es el que... También. Pero es que lo utilizo como para peinarla, ¿sabes? No para ponerla en la ropa. Para mí es diferente. Son colonias de bebé que utilizo mucho. Es que duran más estos, o sea, tú le echas agua de colonia y no aguanta tanto el olor. Ah, no, claro. Agua de colonia en la ropa. Claro. Claro, es que esto al final son perfumes. Claro. De bebé, pero son perfumes. Y esto es agua de colonia que para mí me va muy bien para peinarla, por ejemplo, la de Nenuco. Sí. Pues la de nenes y estas. Pues bueno, yo no tengo perfumes. Seguramente sí que tengo alguno. Creo que yo también tengo acabado de perfumar el de Lira de Scherhoff. Le he dado mucho, mucha tela. Sí. Porque además era de esta medida y quieras o no este. Es ideal. La acabas antes. Es tan acabados porque es ideal en verano cuando te vas de viaje pues me llevo estos. Es la media perfecta. Que son no sé si 20, 30 mililitros creo que son. Y también para el bolso. Y es genial. Entonces, ojo, para el bolso cuando me voy por ahí digo, ay, me llevo un perfume. Y me llevo los pequeños. Una cosa random, ¿vale? Una cosa muy random. Os voy a dejar la imagen aquí en medio para que veáis que es exactamente esta bolsita. Yo fui al súper y vi de la marca Birba, que yo no sé, supongo que conocéis la marca Birba. Sí, claro. Aquí es súper conocida. Aquí en Cataluña sí. Sí, es como súper conocida de galletas de cuando éramos pequeñas. Sí, la típica galleta que tú abres y hay 50 galletas dentro. Pero no son de té. O sea, se llaman galletas de té, pero no son las típicas que tú te imaginas de mantequilla. No. Era como un surtido. De galletas, sí. Entonces le tenía mucho cariño. Y cuando vi que Birba había sacado como unas tostitas, como unos panecitos y ponía que era de queso manchego o algo así. Y yo dije, oh, qué rico. Me lo voy a coger. Evidentemente me lo comí. Es una decepción. Oh. Esto no me lo compro más. No. Si lo veis y os pasa como a mí que os ilusionáis, déjame decirte que eso no sabe a queso. Desilusionaros rápido. O sea, tiene un sabor súper disipado. Sabes que te recuerda un poco igual a la pizza. Más. No sé, no. No vale para nada. Muy sosa, muy sosa, muy sosa. Vengo con dos mascarillas típicas, míticas, comerciales, puras y duras. Es una Derbal Essence y la Pantene Pro-V repara y protege de toda la vida. Pero es que, la verdad, son mascarillas que aparte de oler muy bien, es lo que hablamos siempre. Efecto de placebo, no sé. Pero a mí me va muy bien y el pelo me lo dejan, me lo dejan así, mira. Claro, reluciente. Reluciente, liso, fino, suave, suelto. Entonces, chicas, al final, sabéis, tiras aquí porque dices, bueno, después a lo mejor compras un producto que vale una pasta y esperas unos resultados que no llegan. Totalmente. Y dices, pues vuelvo a las que sí llegan, que son estas, por ejemplo. Por ejemplo, estas Derbal Essence, además que vienen muchísimo producto, son una maravilla. O sea, esta en concreto es la de aceite de argán, que bueno, tengo la de aceite de coco. Todas, es que no puedo decir nada porque todas te dejan el pelo exquisito. Así que, pues, es que, bueno, no te puedo decir otra cosa. Por hecho, estoy encantada con estas mascarillas. Y son mascarillas que van a seguir saliendo siempre en acabados porque al final siempre tiras de estos productos. Bueno, como Mercedes estaba enseñando mascarillas, yo traigo, como siempre, un shampoo, que evidentemente es el Original Remedies de Tesoros de Miel. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que yo estoy usando varios. Tengo muchos en el tintero porque he estado probando muchos porque se me descamaba, luego se me cae el pelo, luego... Bueno, tenía de todo. Entonces he ido probando varios, ¿vale? Pero es que este es un básico. Este siempre lo tengo y entonces Jordi se lo fulmina porque es que huele muy bien, ¿vale? Y funciona bien. Es que al final un shampoo... Mientras te limpia el pelo, no te la deje apelmazado. No tengo shampoos yo tampoco. Es que un shampoo se aclara. Yo el labroso, ¿sabes? Yo tengo la teoría de que todo lo que se aclara, al final... A ver, seguro que hay mejores que otros, 100%. Porque claro, mira, por ejemplo, los que no hacen espuma, a mí no me gustan. A mí me gusta que huelan, por ejemplo, que te deje buen olor. Y que hagan, o sea, que tú notes que te están lavando. Porque los que son, ya sé que seguramente limpian igual, ¿eh, chicas? Y no voy a entrar en el tema de los sulfatos, no sulfatos, historias. Porque yo soy anti esto. No sabemos tanto. Soy anti las que son anti estas cosas porque hay que enterarse bien de todo. Y los sulfatos están ahí precisamente porque ayudan a limpiar el... Es como el agua micelar. Las micelas es lo que destruyen la grasita que tenemos y que ayudan a... Yo no hablo porque no sé. Bueno, yo porque es que me he leído mil libros de cosmética y me lo tengo ya interiorizado. Pero me refiero que todo tiene un sentido. Y si están ahí es por algo, tienen una acción. Entonces, a mí me gusta que hagan espuma porque me da la sensación que me están lavando. Es más... ¿Sabes que te está lavando? Sí, no te pasa que a veces hay zonas que no te acaba de hacer espuma y es como... Vale, otra vez. Me voy a enjuagar otra vez y me voy a... Hasta que salga porque me da la sensación de que está limpio. Yo lo que no me gustan son los que son los champús que tú haces así. No te sale espuma y te queda como el pelo áspero que hace... Uy, ya, pero esto hace mucho que no me pasa, ¿eh? No, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero me ha pasado. Sé lo que dices. Sí, la sensación es muy desagradable. Cuando al final la ducha es algo como... Placentero. Placentero, ¿no? Y que te... Bueno, o después hay champús que tú aclaras y después el pelo... Lo que dices, eh... Paja. Paja. A todo esto yo también traigo un mitiquísimo Pantene. Este en concreto es el de agua micelar, purifica y revitaliza. Yo os tengo que decir que para lo que es este champú a mí no me ha encantado. No es el champú que mejor y más limpio me dejaba el pelo. Aunque es para lo que dice que sirve. O sea, realmente este champú es como para purificar y la verdad que tengo otros que lo hacen mejor. Totalmente. Que no son precisamente para purificar. Pero yo estoy ahora utilizando uno del Vive. Que el otro día ya he visto que tú decías que el mío es el Vive que te deja calva. ¿Podemos hablar de esto? ¿El mío no? Vale, yo quería hablar de esto. ¿El Vive es el Lila, el tuyo? Sí. Vale. ¿Es este? Es este, sí. ¡Ay! Un momento. No, a mí no me está dejando nada. Me encanta además. Vale, un momento. Vale. Tenemos que hablar. Ha salido super viral en redes, TikTok, no sé quiénes o cuántos. Es el de fortificante. Gente que dice... Ah, todo el mundo se está poniendo esto porque se ve que es un champú viral y todas dicen que se les está cayendo el pelo a matujas. Vale, un momento. No, es que no os equivoquéis. No es el champú. Es que el champú no te hace caer el pelo. No es el champú porque yo lo tengo y no lo estoy usando. No lo he empezado a usar. Y a mí se me está cayendo el pelo como nunca en mi vida. Se me está cayendo el pelo que podría hacer tres pelucas al día. Una cosa exagerada, ¿vale? Y no me estoy echando el champú. Entonces no le echéis la culpa al champú. Pues que, además, creo que un champú tiene que tener algo muy agresivo para que te dejen calma. No, lo que le ha pasado al pobre champú es que se ha puesto de moda justo ahora, que es cuando hacemos el cambio de estación y a todo el mundo se nos cae el pelo. Y os juro que a mí se me está cayendo el pelo más que nunca. Pues yo, mira, pues yo sé la antítesis porque yo estoy utilizando este champú. Ya llevo dos botes y todo ello con el posparto no es la temporada que más se me está cayendo el pelo. Pues para que veáis que esto es un mito o como queráis llamar. Es más, quería decir que me flipa a mí ese champú. Me encanta cómo me deja el pelo y precisamente no está hecho como para purificar y dejar limpio el cuero de cabelludo. Aparte de que es un champú y que todos lo deberían hacer. Pero me refiero que su lema principal es fortificante, dar vitalidad al pelo, que lo notes más fuerte, más sano. Bueno, pues así es lo que no. De verdad, que a mí me está encantando. Por eso os digo, yo no. Voy a seguir con una cosa que os gusta mucho. ¿Se ha acabado? De hecho, sí, mira. Es una cosa que yo no entiendo. Hola, la ira. No hay. Creo que nunca en la vida me he acabado una manicura. Nunca. Pues imagínate. Imagínate. O sea, un esmalte, perdón. No entiendo. Vale, ¿veis las oñas que llevo ahora? Es que no sé si se apreciarán. No, pero sí que lo apreciarán en el vídeo del viernes que hace, ella nos enseña muy bien las líneas que lleva. Sí, sí. Hago un plano para... Escusa perfecta para que vaya bien. Correcto. Sí, que fue un blog muy chulo, por cierto. Entonces, es un esmalte de Semilag, ¿vale? Que es el One Step 3 en 1. Porque básicamente lo bueno que tiene este, justamente este, es que si tú no tienes todo el kit, no tienes todo... Las bases, todo. No necesitas ni base, ni necesitas top coat, ni necesitas nada. Te pones esto y se acabó como el esmalte antiguo, pero con lámpara. Eso sí, ¿vale? Entonces, te tengo que decir que yo cuando me lo pongo, me lo pongo como un esmalte más, me pongo mi base, me pongo mi top coat, me lo pongo todo igual. Bueno, porque tú lo tienes. Porque lo tengo y me gusta más como queda, queda como más sellado, más limpio y me encanta. Es genial. Estoy hablando del tono S251, que es el Coconut Cream. Básicamente es un color tipo translúcido blanquecino. Es un milky. ¿Vale? Es un milky que te deja el efecto de uña limpia. Blanquecina. Pero no es tupido, o sea, quiero decirte... No es opaco. Si tienes mierda en la uña, se te lo arre. Es translúcido, o sea, deja... es medio transparente. Claro. Entonces, manos limpias, eso ya lo sabemos siempre. Por favor, gracias. Pero con este tipo de esmaltes aún tienes que ser como más curosa, porque si no... Enseguida se ve la mierdecilla. Claro, no se puede. Y ya está. Es que es divino. Y como ya estoy hablando de manos, os enseño la crema de manos que he estado usando cuando me hacía las manos. Porque de nuevo, pues me pongo mi cremita y mis cuidados y mis cosas. Entonces, tenía esta. De Jushtucleans. Muy, muy fan de las cremas de manos. Sí, mucho. Vale. Entonces, esto de Jushtucleans, que es una marca, por cierto, coreana que venden en Min, que me gusta mucho la marca. Que tenéis descuentos, piña 15. Abajo, sí. Siempre activo. Eso, eso sí. Vale. Yo uso mucho, por ejemplo, de esta marca, la micelar que tiene. Sí. Vale, que es como una agua súper fresca. Me encanta. Vale, pues esta crema no me encanta. Esta crema de manos. Pues la has dado, ¿eh? Claro, porque a ver, no la voy a tirar. O sea, no es mala. Sí, pero no me encanta. ¿Por qué? No es que tú... ¿Por qué? Muy fácil. Porque cualquier otra persona, cualquier otra persona le va a encantar. Pero a mí... Ah, pues la texturita es de la que te gusta, ¿eh? Sí. La textura está bien, pero huele como a naranja, limón... Como a... Sí, como a pomelo. A cítrico, cítrico. A sugus, a sugus. Sí. A sugus de naranja. Literalmente sugus de naranja, pero... Un poco a medicamento de naranja. Sí, pero bastante... O medicina. Sí, bastante fuerte. Y me tira un poco... Me tira para atrás. Por eso... O sea, la he usado porque la textura es buena. Sí. Es de las que me gusta porque es como... Encerada. Encerada, pero no muy pesada. No de las que te queda la mano ahí todo el rato que te resbalan las cosas. Muy guay, porque hidrata bien. Si te gusta el olor cítrico en las cosas, te va a encantar. Muy bien. Si no, no la vides. Porque es un sugus de naranja. De verdad. O sea, entonces es una pena porque ya te digo, la voy a acabar. Ya por lo que me queda la voy a acabar. Pero no me apasiona. Si estáis buscando una crema de manos para mí que huela bien, que tenga una buena textura, podéis mirar también en Min, la de Sky Bottle, que tienen bastantes. Mis favoritas de olor son Mugawa, ya lo sabéis. Que también tienen mist. Viva la Pink, creo que se llama. O Sky Pink o algo así. Sky Pink o algo así. Huele... Las dos huelen muy bien. Ya lo sabéis. Si tenéis que escoger cremas de manos, os doy opciones. Otra cosa de bebé que esto gasto muchísimo y me flipa. Y ya os lo puse en el vídeo, que os hice un vídeo de cosas que recomendaría ahora con la experiencia y cosas que no volvería a comprar si tuviera un bebé. Pues esta es una de las cosas que descubrí, pero un poco tarde, cuando yo ya tenía como, no sé, cinco meses o así. Y la verdad es que de pequeña me hubiera ido muy bien, porque precisamente los primeros días... Es como un agua micelar, ¿vale? Es un agua sin aclarado. De culo. De culo, de cara, de cuello... Claro, los bebés que al principio el cuello lo tienen así, no... Tienen un pliegue ahí, no llegas, les tienes que limpiar esto de las babitas y tal. O sea, al principio que los bebés te recomiendan que no los bañes, pues esos días también os puede ir muy bien. La cara, el culo, todo. O sea, al final va bien para cuando se hace caca, básicamente. Yo siempre tengo esa mano, algo así, chof, chof, como si fuera un chorro de ducha. Y te ayuda mucho a limpiar la zona. Toda la vida ha existido el linimiento, lineamiento, linamiento, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente es como también, como más balsámico, es como más una crema limpiadora. Vale. Que es para ayudar a arrastrar y limpiar bien las zonas, ¿vale? Pues esto es lo mismo, pero tipo agua. Agua, 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 ¿vale? Y huele a mostela, además. O sea que... Muy bien. Me encanta, lo gasto muchísimo y cada vez que lo he gastado pues lo he guardado para enseñaroslo porque creo que es muy eficiente y cómodo para todas las mamis, papis que nos estén viendo. Pues yo voy con la sección mascarillas. Vale, y tengo de pies y de cara, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la de cara. Esta concretamente es la Cicaluronic Water Fit Mask que lleva centella asiática y ácido hialurónico. Muy bien. ¿Por qué? Porque es para pieles sensibles y para pieles secas o deshidratadas. Y tengo que decir que me gustó mucho. Es de la marca Mizon, ¿vale? Tenéis muchas más mascarillas, también lo podéis encontrar en Min. Ya sabéis que es que tengo muchas cosas de Min porque tengo la gran suerte de que puedo hacer un pedido cada mes de lo que me da a mí la gana y probar y entonces descubro un montón de cosas más buenas o que no me funcionan tanto. Por eso vengo y yo os lo digo para avisaros de lo que os puede funcionar y lo que no. Dudo que a alguien no le vea bien este tipo de mascarilla, ¿vale? Y lo que me ha gustado mucho es que hay algunas que vienen un poco disecadas. Hay algunas mascarillas de tejido que vienen un poco disecadas y te las pones y enseguida se secan. Esta venía con un montón de producto. O sea, literalmente, si yo hubiera querido, no porque es de marranas y eso no se hace, ¿vale? Pero me la ponía, la guardaba y tenía para otro día. Había muchísimo producto que me lo puse, aproveché en el escote, en el cuello, en todas partes. Cara nueva, en serio. Es ideal y me da rabia porque es como que se me olvida. Tengo muchísimas mascarillas. No, nunca utilizas. Y cuando me acuerdo, pues uso una y cuando de esto, pues la guardo. Aparte que es que están muy bien de precio y vale la pena tener ahí en la de cámara para un día tonto. Después, ¡ah! Uy, una cosa que me he dejado, pero os la voy a enseñar 100% porque me ha encantado, ¿vale? Os enseño. Esto me lo mandaron de Rosean Rose, que yo no conocía esta marca. Pero me lo mandó Primor, me dijo, te mandamos unas cosas y yo, pues vale. Y eran cosas para los pies. Y yo digo, pues bueno, pues voy a probar. Esto exactamente es un exfoliante de pies con babas de caracol. ¡Hostia! Que ponía que eliminaba todas las durezas de los pies en una sesión. Y que te dejaba los pies... Sí, como un bebé. La piel de flexible, elástica y profundamente hidratada. Y yo dije, a mí me encantan. Porque es esa mascarilla de pies que tú te lo pones y después se te va despellejando el pie. ¿Vale? Vale. Yo he tenido otra. Ya. Tipo así. Me gustan más las otras que he usado. ¿Por qué no te han quitado tanta piel? Esta, no, esta se me ha despellejado todo el pie, pero ha tardado mucho más tiempo y es como que yo tenía que ir detrás porque tenía trozos aún pegados. O sea, como que le ha costado un poco más. Entonces, no. No, hay otras que me gustan más que actualmente no encuentro. Bueno, en YesStyle creo que están. Pero esta, bueno, no. De la misma marca Rose & Rose he sacado un favorito muy fuerte. Os lo enseño por aquí porque lo tengo casi acabado, pero aún no lo tengo acabado, por eso me lo he traído. Pero os lo enseño aprovechando. Que es una crema de pies, que es una fantasía. Yo cuando vi el packaging pensé. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque, amigas, no os voy a engañar. Yo veo los packagings y saco una primera impresión. Que después no tiene nada que ver porque el producto de dentro no tiene nada que ver, ¿sabes? Con el empaque. Hace mucho. Pero cuando lo vi pensé, Dios mío. Bueno, esto también es Dios mío, ¿eh? Sí, esto también es Dios mío. Necesitan a alguien de marketing urgentemente. Que les haga un buen packagings. Vale, esta crema es milagrosa. Es Dios, ¿vale? Va muy bien. Muy bien. Es una textura que no te sabría explicar, pero que te queda el pie encerado totalmente, pero hidratado. Pero que al día siguiente te levantas y aún, aún sigue. Entonces, yo la he usado mucho para mis pies y para Jordi. Porque hay un pie que no entiendo, tiene como dermatitis. Como muy seco, como dermatitis y tal. Y es horrible. Entonces, cada noche cogía y se la ponía. ¿Tiene el pie? Como bebé. Ha mejorado, pero es que drástico, drástico. Entonces, yo pensé, esta crema, que debe valer, es barata. Recomendación 100%, repetiré, sí. O sea, iré a comprarla. Muy bien. Es una crema que iré a comprarla, vale la pena. Os he traído el ambientador. Y digo el ambientador, porque es de la marca Glade, ¿vale? Y es el de vainilla y orquídea blanca. No lo encuentro. Ya, yo esto te lo... Es que esto te lo compramos nosotros. Ya, me comprasteis una caja por Amazon. Sí. Vale. Pero es que yo creo que ya ni está este pack por Amazon. Pero sería no lo hagan. Sí, bueno en tu casa. Estoy muy triste, muy triste porque los he acabado todos. Tardé bastante porque me compraron un pack y tardé como... Bueno, desde que se compro el piso, básicamente. Sí, un año o así. Pero no lo encuentro. Si alguien sabe dónde o los ha visto en algún superador, yo es que no los he encontrado en ningún sitio. Esto puedes encontrar en grandes almacenes, Royo Carrefour... He mirado y están todos, pero este no está, tío. Es lo que te iba a decir. Este no está. Si no lo habéis probado y por casualidad algún día lo encontráis, os recomiendo que lo haráis. Porque es que es brutal. Porque es un flor a blanco, pero dulce y limpio. Y me encanta. Venga, os enseño de Skin Care un producto que sí o sí, 100%, voy a repetir, que es el Glass Skin de Face Gloss. Es un producto hecho aquí porque esta es la marca de Glow by Anna. Que si no la seguís ya tenéis que seguir por Instagram porque aparte de ser una crack en todo lo que es cosmética, pues también entiende muchísimo de maquillaje, de, bueno, enseña marcas nuevas que llegan, no sé. Es muy friki fan de estas cosas y es una profesional muy guay. Y ella hizo esta marca que se llama de Face Gloss. Y este es uno de los serums favoritos de la marca que tengo, que es Glass Skin. Es un antioxidante que tiene niacinamida, acido hialurónico, péptidos y escualeno. O sea que es ideal para conseguir como una piel rellenita, hidratada, repulpada. Pero es que aparte lleva el tratamiento de niacinamida que es un antioxidante que va a conseguir atonuar manchitas, reducir las arruguitas, unificar el tono de la piel. O sea, es un antioxidante que si por ejemplo la vitamina C os hace un pelín de reacción como me pasa a mí, no lo he vuelto a hacer porque me da miedo, de verdad, no me he vuelto a poner vitamina C porque me da miedo y pánico lo que me pasaba en el embarazo. Entonces siempre tiro ya por niacinamida y paso de la vitamina C, básicamente. Toda la gama, toda la marca de Face Gloss en general está basada en pieles imperfectas, pero la pueden utilizar todo tipo de pieles, es decir, ella no tendrá ningún problema, al contrario, en utilizar este producto, pero las pieles imperfectas pues os va a encantar porque vais a notar muchísimo resultado, ¿vale? Una de las, no os lo he traído porque aún lo estoy acabando, también favorito a favorito es el de Acelaico. Y lo que más me gusta de la marca es cómo huelen los productos. Lo que han conseguido para todos sus productos, como a limpio, pelín amaderado, no sé, es un perfume muy agradable, muy sensorial, que dudo que a alguien le moleste. Sí, no, porque es útil además. Es muy agradable. No es como el sugus este. Claro, no es que no te pones una naranja en la cara, ni árbol de té, no es un olor fuerte, es un olor muy suave, pero muy agradable, que creo que además le da como un poco de prestigio al producto. Si lo habéis probado esta marca, la tenéis que probar, chicas, de verdad. Marcón, súper bien formulado y además hecho aquí, de Face Gloss. Maravilla también sus lip oils, lip oils de todos los sabores que te los queréis comer. Y aquí estamos con el skin care, os traigo también un limpiador. Un limpiador, esta vez es de BH11 Factory. ¿Te lo has acabado? Sí, qué fuerte. Totalmente he acabado. Es el Miracle Yove porque tienen varias gamas diferentes, para diferentes intereses. Este es el que lleva retinol. Este es como el antiedad, antiedad globalizando, ¿vale? Pero realmente uso yo lo que le siente. El limpiador, volvemos a lo mismo. Muy bien, muy bien, hace su espumita, es gustosito. Es su ama además este. Bien, sí, 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 muy bien. BH11 es una marca que me gusta bastante. Sí, funciona muy bien. Y tengo su limpiador este, que es el Miracle Yove, y tengo otro que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es como la gama azul, que es la hidratante. Sí. Y estoy probando cada una a ver si veo muchas diferencias tal, ya os iré diciendo, pero está bastante guay. ¿Cómo no? Tema skin care. Siempre saco Rilastil. Rilastil, aqua, intent, 72 horas. ¿Por qué? Porque es Dios. Quiero decir, puede estar en todas partes. Rilastil está en todas partes. Esta crema es tan polifacética, que es que de verdad es para llevarla en el bolso. Porque te la puedes echar en cualquier momento, de urgencia, de necesidad. Huele tan bien, también huele. Totalmente. Y es tan gel, que es para todo tipo de pieles. No, y aparte de lo agradable que es ponérsela, es el resultado. O sea, es que es real que la piel te queda repulpada, va muchas horas. O sea, a mí me dura muchísimo la hidratación. Sí, es genial para antes del maquillaje. Bueno, es genial para todo, realmente. Entonces, pues por esto. Siempre hay que tenerla. Por esto está así, porque es genial para todo. Entonces, bueno, voy a recomendarlo y ya la tengo repuesta también. Y después, cosas que siempre, bueno, que siempre os enseño. La crema, el gel corporal, que siempre os enseño, que estoy usando el Disney. Por primero, porque me gusta mucho el formato PAM. Pero ya no es por eso, sino que fue recomendación del dermatólogo. Por el tema, yo no tanto, pero Jordi tiene un poco de dermatitis a veces. Y yo tengo la piel muy seca, entonces pues me va genial. Porque justamente este es para pieles secas. Porque lleva aloe vera y te dice que limpia, hidrata, alivia el picor y ayuda a proteger la piel. Entonces, esto es mano de santo. El desodorante de Lancaster. Tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Yo no lo dejo de utilizar. Empecé muy bien durante mucho tiempo. Yo también, muchos años. Mucho tiempo. Pero me han salido granos con dolor. No, a mí no, a mí no. Granos no. Y me pican mucho. Granos no. Pero sí que es verdad que depende de la cantidad que te pones, te queda un poco blanco. Sí. Un poco tal. Bueno, no voy a hablar mal porque me gusta. Y bueno, lo sigo comprando y lo sigo reponiendo. Entonces, sería hipócrita decir que no. Sí, me gusta. ¿Y lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Sí, sí. Para, o sea, como desodorante en crema, creo que es de los mejores que hay en el mercado. Y por último, os traigo una loción moliente, hidratante, que es de Isidin. Es la Nutratropic Pro Amp. Es que tienen tantas, de verdad, que yo voy probando, pero no sé, me pierdo. Entonces, esto también, sobre todo para pieles atópicas, ayuda a aliviar el picor, tal, hidrata. Bien, es una textura que la verdad es que se absorbe bastante rápido. O sea, es como muy hidratante, pero no es una textura muy pesada. Entonces, bueno, está genial, la verdad. Y yo creo que también para peques o tal, puede estar muy bien. El rímel este de Clinique, porque se me está empezando ya a secar, es que ya tengo este, lo tengo un marrón, lo tengo un todo. Es el High Impact, el High File, que se puso tan viral y tal. Lo que os quería enseñar de este rímel, ¿vale? Es que tú no lo aprecias, ¿vale? Pero tiene partículas. Ah, ya, ya sé. Tiene micropartículas que hacen como que te alarga la pestaña. Sí, sí. Entonces, si tú vas acumulando capas y capas, evidentemente te da más volumen y te da más largada, porque realmente lleva unas partículas. Que hace que se van sumando unas a otras y al final van construyendo una pestaña falsa. Claro. Pues muy bien, chicas, nada más. Esperamos que os haya gustado el vídeo de acabados. Que hayáis visto, o si no, ya tengáis en la lista de reproducción el siguiente vídeo, el blog del viernes. Que es un blog de rutina, cada uno en su oficina. Después nos encontramos, vamos a buscar bocatas, nos vamos a ver el Barça, marcan 5-0. Bueno, bueno, nos queréis quedar allí. No puedes hacer tantos spoilers, has contado casi todo ello. Bueno, no, pero esto se sabe. Lo del 5-0 es un resultado que todo el mundo sabrá. Y si no lo sabe todo el mundo, pues bueno, ya lo sabéis. Da igual, nos lo pasamos muy bien, nos divertimos un montón. Que a veces también está bien salir un poco de la rutina. Sí, así como del día a día de casa. O sea, de entre semana me refiero. Pues hacer algo así, aunque te vayas a dormir un poco más tarde, pues bueno, al día siguiente... No pasa nada. Si ganan, bien. No, claro, si hubieran perdido hubiéramos vuelto a ir así. Te vas a ser un poco más tristefe. Pero sabíamos que era posible ganar. Y además por goleada. Entonces, bueno... Lo disfrutamos, lo disfrutamos bastante. Ya lo veréis, ya lo veréis. Y ya está, que nos despedimos aquí. Os mandamos muchísimos besos desde Barcelona como siempre. Chao, un besazo. Y ya está, que nos despedimos. Y ya está, que nos despedimos. Y ya está, que nos despedimos.